...pues nada, que este equipo ya había hecho un europeo de leyenda... ...y que hoy ganando a Francia en Francia, yo creo que ya son eternas. Sí, al final yo creo que, bueno, ha sido un partido como esperábamos, ha estado ganado hasta el final... ...pero cuando ganas esto, es el partido soñado. Bueno, yo pienso que es la unión, somos equipo, aquí todas van a por todo y aquí no hay estrellitas... ...aquí todo el mundo empuja desde la que levanta la toalla hasta la última y eso es muy importante. Sobre todo, aparte de que son grandísimas jugadoras, como se ha visto, son sobre todo muy buenas personas, son muy sanotas... ...y están muy comprometidas con la camiseta nacional y yo creo que eso es muy importante y fundamental... ...para todos estos años que vienen a partir de ahora. De multitud de esfuerzos, de los que estamos aquí, de muchas personas que hoy no están aquí... ...pero que nos han acompañado en la retransmisión seguro y que se han ilusionado y han disfrutado como nosotros. La verdad es que es una gozada porque era en Francia contra una super selección... ...y además, como hemos dicho, todas las jugadoras realmente han estado dando la cara y compitiendo. Quiero agradecer primero a José Luis, al presidente, que ha puesto todo lo posible para que yo viniera... ...a Ángel Palmi, a vosotros, a Kiko, a Marcos, al cuerpo técnico, a Lucas... ...todos me habéis ayudado, todos me habéis apoyado desde el primer momento... ...y ha sido algo que a mí, personalmente, me ha ayudado a coger fuerzas para superar este momento. Sobre todo, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que increíble, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Y es que estoy sin palabras, no hay mejor manera de acabar este campeonato. Invictas, contra el anfitrión, con un público en contra, con un infierno aquí... Y bueno, es que este equipo es muy grande, hemos demostrado que hemos estado juntas en todo momento... ...cuando ha ido bien, cuando ha ido mal... ...y una alegría enorme y, no sé, ahora a disfrutar de esto y... ...y bueno, hemos vuelto a poner el baloncesto español quizás más arriba de lo que incluso nosotras creíamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ha sido quizás uno de los días más emocionantes de mi vida y uno de los días más emocionantes para el baloncesto español. Bueno, 20 años después, aquí en Francia, poder ganar otra medalla, una medalla de oro y el baloncesto femenino. Volver como han vuelto, con esa pasión, con esa garra, con ese carisma, ¿no? Yo estoy, yo no tengo palabras, ¿no? Al final, es el triunfo de la ilusión, el triunfo de las cosas bien hechas. Enhorabuena a todos los que formáis el equipo. No somos leyendas, somos eternas.